Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Fiesta del respeto a la vida. Celebramos en Pascua la vida íntegra de Jesús. Una vida que mataron los poderes de este mundo. Pero a quien Dios resucitó. Ahora su presencia resucitada es nuestra salvación. Ya han pasado los días del ayuno en conversión. Que puso a prueba nuestra capacidad de ser personas libres. Iniciamos ahora una cincuentena de luz que nos permite ser testigos de una vida nueva en Jesús resucitado. Las mujeres, llenas de alegría por el encuentro con el resucitado, fueron a ser testigos de la resurrección. Aquellos discípulos de Maús desanimados, tristes, que al reconocer a Jesús presente en la Eucaristía, en la fracción del pan, se dieron cuenta que su corazón ardía cuando las explicaba las escrituras. Camino de tristeza. Hemos de desandar los caminos de tristeza y de desánimo. E ir a Galilea, es decir, a nuestra realidad. Y desde ahí, anunciar el reino siendo testigos de una vida nueva en santidad histórica. Trabajando por la justicia, trabajando por la humanización. Los poderes de este mundo no se sostienen. Nosotros nos sostenemos en Cristo resucitado, nuestra fuerza. Y con el espíritu nuevo, somos testigos de la vida nueva en Jesucristo. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya!